La opinión de Con interés personales o empresariales en su función Sobre todo al momento de asignar obras o algún tipo de bienes Es decir, que se comporten a la altura de las normas Y no beneficien a sus compadres, amigos o hermanos No todos los conflictos de interés terminan en actos de corrupción Nosotros podemos tener conflictos en trabajar con dicha empresa Porque ahí trabaja nuestro papá Pero eso no implica que cometamos actos de corrupción Son circunstancias Sin embargo, un conflicto de interés Sí es una tentación enorme para cometer actos de corrupción Nuestro sistema debe basarse en la prevención En prevenir estos actos En identificar los conflictos de interés posibles En todas las decisiones Desde los nombramientos hasta las asignaciones de compra y venta Se deben cuidar relaciones familiares, amistosas y vínculos empresariales En Canadá, por ejemplo Los funcionarios públicos tienen una plataforma web Para informarse sobre cómo evitar conflictos de interés Y qué hacer para excusarse y evitarlos Para allá debemos de ir Para el lugar donde todos entendamos qué es corrupción Qué es conflicto de interés Y así evitarlos, denunciarlos y sancionarlos Mínimo con nuestro voto en contra de los corruptos Muchas gracias